¿Qué es el país y el pueblo que camina en Morón, Núrlinga y Tuzangón? Estamos pasando como país y también como pueblo que camina en Morón, Núrlinga y Tuzangón, momentos difíciles, momentos que nos desafían, momentos que como cristianos desafían nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso hoy, en la solemnidad de San José, él que verdaderamente fue un hombre de fe, abierto a la esperanza, que asumió los sueños de Dios y trató de hacerlos realidad, ese Dios que siempre busca lo mejor para sus hijos, es por eso que hoy quisiéramos llegar a todos con este mensaje, un mensaje ante todo de esperanza, un mensaje que nos llame a la serenidad, un mensaje que nos haga saber que Dios no nos abandona, que no nos deja. El momento es duro, pero también si nos unimos todos, si ponemos cada uno lo que tiene que poner, esto es mucho más fácil y tenemos por eso una gran responsabilidad. San José reza por nosotros, San José nos cuida, San José lo cuidó a Jesús, cuidó la vida de Jesús, cuidó a la Virgen, cuidó a Jesús de los peligros que tuvo que enfrentar siendo niño en la persecución de Herodes. Entonces, recurrimos a Él para pedirle que nos custodie, que nos anime a cuidar y a cuidarnos. Que San José nos ayude a enfrentar esta situación con fe y esperanza. Que San José nos anime a asumir esta tarea, a veces silenciosa y humilde, de cuidarnos, de acompañarnos, de sostenernos. Solo así será posible entonces que pronto nuestra ciudad, nuestro país, retorne a la normalidad. Hoy quiero felicitar de un modo especial a las comunidades que llevan el nombre de San José. Morón Sur, la capilla San José del Campito en Morris y San José de la Montaña en Ituzaengó. Además, nuestro seminario tiene su nombre y está bajo su patrocinio. Así que un saludo muy especial a los seminaristas, al Padre Mauricio, a los formadores. Que ellos también acompañen al pueblo de Dios, especialmente con la oración. Y si fuera necesario también, con el servicio en esta situación difícil. Y por último, también en este día recordamos el momento de la ordenación sacerdotal de tres sacerdotes de nuestra diócesis. El Padre Gustavo de la Torre, el Padre José Antonio de María y el Padre Mariano del Río. Los encomendamos especialmente a San José, los felicitamos, los abrazamos. Y bueno, que la fe, que la esperanza se conviertan en caridad y amor operante hacia todos.